No olvides mañana sábado limpiar las energías de tu hogar para que el dinero fluya, los problemas se solucionen y la felicidad te acompaña. En un recipiente de cristal o de cerámica vas a poner una capa más o menos así de sal. La sal te va a ayudar a purificar tu hogar de las malas energías. Escoge 7 dientes de ajo sin pelar. Mientras más sanos y grandes, mucho mejor. El ajo va a eliminar los vampiros energéticos que estén absorbiendo tus energías. Vas a enterrar los ajos con esta parte hacia abajo. Esta parte va hacia abajo. Los ajos te deben de quedar más o menos así enterrados en la sal. Cada vez que entierres un ajo vas a decir, en presencia de ajo y sal las malas energías no pueden estar. Luego vas a dejar el recipiente debajo de tu cama y lo vas a cambiar cuando la sal o el ajo se pongan feo.